¡Ay, si no caes! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Cuidado que salga la policía! ¡Ay, si no caes! ¡Ay, mi madre! ¡Cuidado que salga la policía! ¡Estos tigres tan locos se les fueron! ¡Wiu, wiu! ¡Ay, ay! ¡Uy, que se ven por juderos, se ven por la baile! ¡Estos tigres no lo corten! ¡No lo corten! ¡Película, película! ¡Vamos a ver si pasó el siguiente que fue lo que pasó! ¡Wiu! ¡Le hecha el octavo, le hecha el octavo! ¡Estoy en pie! ¡Adiós, el motor matado! ¡El motor matado! ¡Película, los pentados! ¡Estoy en pie! ¡Adiós, el motor matado!